¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró que si bien ya existe un acuerdo entre los gobernadores de Guanajuato y Jalisco para el tema de la presa El Zapotillo, también se deben tomar en cuenta a los pobladores y buscar un acuerdo con ellos. López Obrador señaló que también existe una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de un acuerdo entre expertos en el que el tema de la cortina de la presa debe ir a 80 metros y no más para evitar la inundación de los poblados cercanos. El presidente recordó que la obra se arrancó desde el sexenio de Vicente Fox, que continúa inconclusa pero que hay una inversión hecha ya importante, pero todavía se requieren recursos para completarse. Entonces tenemos que buscar la manera de llegar a un acuerdo, pero escuchando a los pobladores. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Hasta el mes de julio, tan solo en Irapuato y Salamanca suman 32 personas no localizadas cuyos familiares han hecho eco a través de grupos de redes sociales como desaparecidos Irapuato, con el único propósito de hallar a sus seres queridos. De este total de desaparecidos, siete son señalados ya con etiqueta de localizado lamentablemente sin vida, mientras que una más se reportó como víctima de secuestro virtual. El resto, es decir 25 personas, tuvieron un destino todavía incierto que mantiene a familias en la zozobra y buscando respuestas que la autoridad estatal o federal no han sabido o no han querido dar. Algunos casos se caracterizan plagio de las personas. El secretario del Consejo de Salubridad General, José Ignacio Santos Preciado, pidió paciencia para cumplir con la compra y distribución de vacunas, pues dijo que se esté realizando una adquisición. Refirió que el gobierno federal podría regularizar para el siguiente año este servicio, aunque aseguró que sí se tendrán las vacunas para la tercera semana nacional de vacunación, que se realizará en octubre. El funcionario federal dijo desconocer si existe un desabasto de medicamentos en Guanajuato, pero indicó que es algo que se resuelve, pues hay presupuesto. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Hasta aquí la información de esta tarde. Yo te invito a que continúes pendiente a través de zonafranca.mx y que no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. A las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.